Restaurante que me dio la mano de corazón, Marisco Gourmet, le agradezco bastante porque de verdad me quedé sin casa, sin camello, en un solo mandado por estar ustedes jodiendo, o abarro, o abarro conmigo. Un comerciante de Valledupar está siendo intimidado luego de hacer humor político del presidente Gustavo Petro. Compatriotas, por estar ustedes con la jodevera, Verónica ya me echó de la casa, a ver la vez. Compatriotas, por estar ustedes con la jodevera, Verónica ya me echó de la casa, a ver la vez. Mientras que la vaina se me compone, estoy aquí con mi nueva mejor amiga linda, trabajando en este restaurante que me dio la mano de corazón, Marisco Gourmet, le agradezco bastante porque de verdad me quedé sin casa, sin camello, en un solo mandado por estar ustedes jodiendo. Bueno, yo estaba viendo Instagram y me dedico a eso, a hacer parodia de cosas que están siendo bastante tendencia. Y veo el video del supuestamente Petro con la muchacha de Azul, que supuestamente era linda Yepes, y apenas lo vi y dije, lo voy a meter al restaurante. Voy a agarrar a Petro de la mano con linda y lo saco al restaurante. Eso fue el sábado, bueno, eso fue en la noche, fue el 12 en la noche, y el 3, hice el video y lo monté enseguida de una vez. Eso fue lo que pasó realmente. ¿Qué ha pasado a raíz de eso? Bueno, no, una serie de amenazas, gente que me llama, que escribe, bueno, después es que me cogió como que la bodega del petrismo, toda esa gente, y publicó que a mí me habían dado 140 millones, 500 millones, 300 millones, para perjudicar al presidente. Y yo nunca, nunca fue mi intención recibir dinero, ni recibí dinero, ni tampoco fue mi intención perjudicar al presidente de alguna manera. ¿Pero qué tipo de amenazas has recibido? O sea, me llamaron, me dijeron que bajara el video, que bajara el video, si no mantenía las consecuencias. Bueno, igual, me dio buena risa porque yo no hice daño con nadie, entonces, ¿por qué tenía que bajar el video? Después pasó alguien en una moto y me hizo así como que, me dio buena risa y me dijo, ¿será que iba a ser, te dice que está de moda, que amores que matan? Yo dije, ¿qué, por qué me van a hacer así si yo no me meto con nadie? Yo no considero que sean amenazas para mí porque yo no me he metido con nadie, entonces, realmente no siento que deba ser tan trascendental la vaina, porque esto nada más... Pero en todo lo malo, ¿qué impacto generó su video? Más seguidores, más gente pendiente de la cuenta, esa es la parte positiva de que, ajá, que gente que se dio cuenta, que conoció mis videos, porque es que... El problema fue que miraron el video y todos los videos míos son exactamente parecidos, iguales al video de Petro, o sea, siempre es haciendo parodia. Nunca es tratando de hacerle daño a nadie, sino simplemente hacer parodia para que la gente se frene a divertirse un poco, a reírse un poco. En un lado decían que 140 millones, en el otro lado 400 millones para ir a Panamá. O sea, yo lo más leo que he ido en estos últimos meses a San José de Oriente y eso, pues en bicicleta, porque tengo el pase vencido. Así que yo no he cogido por allá a buscar nada. No sé por qué inventaron eso, pero ajá. ¿Ese video de la locución que acabamos de ver también ha generado algo? Sí, pero ya la gente entiende que ya es una mamadera de gallo, que ya Petro no estaba aquí, pero es que el video inicial fue el que generó la polémica, el video de... ¿Qué decían los Petrinas? Uy, total. Paraco, madre, que tal, que yo, que me hayan dado ese dinero para perjudicar al presidente del pueblo. O sea, todo fue ignorante, bruto, o sea, siempre fue eso. ¿Y después qué le decían a un buribista? Después que me había prestado, que me han dado la plata, que yo era, o sea, que había recibido dinero para culparme, para autoculparme, para sacar a Petro del Boroló. Eso fue todo lo que pasó.